Buenas tardes, estamos en el IESPUZOL en la firma del libro Alejandra y tenemos la suerte de que hoy se encuentra con nosotras la autora de este libro, Lola Gándara. Vamos a proceder a hacerle algunas preguntas. Hola Lola, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿y vosotras? Muy bien, encantados de que estés esta tarde con nosotros. Igualmente. Vamos a hacerte unas preguntas que entre todos los alumnos han confeccionado porque tienen mucha curiosidad sobre tu libro. Vamos a ello, a ver, ¿cómo decidiste ser escritora? Vale, esta es una pregunta que me la hacen mucho y lo llevo en la sangre, ya que mi padre era escritor, entonces pues desde que yo era pequeñita lo veía él en su escritorio, concentrado y haciendo sus historias. Entonces a mí también me entraron ganas y así es como empecé esta carrera. Muy bien, ¿y para hacer un libro tienes una idea general de lo que ya vas a escribir y el resto vas improvisando o cómo lo haces? Me gusta tener un concepto general de lo que será toda la historia porque así es como que me va saliendo más fluido. Pero, como siempre, hay excepciones y en algún caso sí que tenía muy claro el principio y luego ya lo he ido desarrollando conforme me iba. Muy buena pregunta, no lo sé, no sé responderte, pero yo lo que hago es tener una lluvia de ideas y cuando me viene algo apuntarlo enseguida y cuando se me acaba la imaginación le pregunto a mis hijos y ellos me ayudan un poco. O a tu padre, que me comentas que es tu referente y por él empezaste a escribir. Exactamente. Y ahora, la historia de Alejandra, ¿cómo se te ocurrió hacerla? Vale, esa historia está basada en hechos reales. No toda, pero la idea principal sí, ya que yo fui con mis amigos a un concierto de Melendi, que nos gusta mucho a todos, y ocurrió algo parecido, entonces me pareció muy buena idea para poder escribir una novela. Entonces, ¿los protagonistas del libro están inspirados en alguien del concierto o son imaginados? Aquí te diría 50-50, ya que efectivamente son mis amigos, pero en el libro les he atribuido unas características o unos rasgos que la vida real no tienen, así que sería un poco mitad de mitad. ¿Y cambiarías alguna parte de la historia? En este momento no cambiaría nada, ya que creo que el mensaje está muy bien transmitido y que puede llegar fácilmente a todas las personas. Y que antes, cuando la escribí, sí que había alguna parte que no me acababa, pero ahora sí que 100% me gusta mucho. Entonces, ¿piensas que si volvieras a sacar el libro en este momento tendría más éxito o el mismo? Más éxito no lo sé, pero el mismo creo y espero que sí, que lo tuviera, porque para los adolescentes creo que es un libro que les hace falta leer. Entonces, pues, espero que el mismo como mínimo. ¿Podríamos decir que es tu favorito? De todos los que he escrito, a lo mejor no sería mi favorito, pero sí que es uno con los que mejor recuerdo tengo y que mejor me lo pasé escribiendo. ¿Tu familia, tus hijos, por todo lo que me cuentas, dices que siempre te han apoyado, han respetado los silencios que suele tener un escritor a la hora de teclear? Sí, la verdad es que al principio mi padre es el que más quejas tenía, por decirlo de alguna forma, porque él sabe que es muy difícil ser escritor, aunque no lo parezca. Entonces, no le hacía mucha gracia, pero vio como iba creciendo y como tenía la capacidad, entonces ya le gustó que siguiera su oficio. Una pregunta que muchos alumnos me han dicho que te traslades bastante recurrente es si prefieres escribir con el ordenador o sueles llevar una libretita para escribir a mano ideas que se te ocurren. Libreta, siempre con libreta. Yo soy chapada de la antigua y yo prefiero la libredad porque veo las cosas más claras, no la pierdo y me parece más tradicional. Bien, ahora vamos a una pregunta más personal. ¿En tu tiempo libre qué aficiones tienes? Bueno, me encanta pasar tiempo con mis hijos, como a todas las madres, y tenemos un perrito y también me encanta estar con él y juego mucho con él. Y aparte de eso, pues me encanta salir con mis amigas a tomarme el café y siempre escribir. Es que cuando no estoy trabajando también escribo. Cuando sales con las amigas a tomar algo por ahí, la gente te reconoce, ¿eso cómo lo llevas? Como que ser escritora no es un oficio que te traiga mucha fama, como podrías ser influencer, no hay mucha gente que me reconoce. Pero sí que he de decir que la gente que se me acerca siempre súper bien, súper amables y me encanta que la gente me pida fotos y de todo. Y si te encuentras alguna persona que no le gustan tus libros, ¿qué le dirías? Pues que para gustos colores, que no hace falta que mis libros les guste a todo el mundo, y que se lo lea, porque a lo mejor no se lo ha leído. Entonces, pues si te lo lees y no te gusta, pues no pasa nada. Bien, y ya por último, ¿qué consejo darías a los jóvenes escritores? Yo les diría que si quieran su instinto, que no tengan miedo de lo que les pueda decir la gente, y que si tienen ganas de escribir, que lo hagan con mucha emoción, y que seguro que si se lo proponen, pueden llegar a ser escritores muy famosos. Muy bien, muchas gracias Lola. Pues hasta aquí nuestra entrevista, la trasladaremos a todos los alumnos, y seguro que así te quieren más. Pues muchas gracias chicas. Hasta luego. Adiós.